Muy buenos días a todos, espero se encuentren. Muy bien, el día de hoy vamos a realizar nuestra fita número dos, ¿ok? Si se dan cuenta, es un rompecabezas, ¿de qué? De un monitor, ¿ok? O de una pantalla de computadora. Esto es una pantalla de computadora de escritorio, se llama monitor. ¿De acuerdo? Entonces, para dar inicio a nuestra clase, vamos a tener nuestros materiales que serían nuestra hojita, goma y tijera, ¿ok? Esos son los materiales. Bueno, para dar inicio, vamos a agarrar nuestra hojita, vamos a agarrar nuestra hojita y vamos a agarrar nuestra tijera, ¿ok? Dame un segundo. Vamos a agarrar nuestra tijera y ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a recortar esta parte, ¿ok? Solo la parte donde estén las tijeras y nos va a quedar de esta manera. Vean, yo lo tengo así, yo ya lo recorté y me va a quedar de esta manera, ¿ok? Entonces, este es mi ejemplo, esta es la manera como yo tengo que formar mi imagen, ¿ok? Entonces, bueno, como ya me quedó de esta manera, voy a recortar cuadrito por cuadrito, ¿de acuerdo? Cuadrito por cuadrito. Ahí donde está color negro, así cada cuadrito es una pieza para formar este rompecabezas, ¿ok? ¿En dónde lo vamos a formar? Primero lo vamos, vamos a recortar todas las piezas y luego las vamos a unir en nuestro escritorio o nuestra mesita. Luego la vamos a pegar en una hoja blanca, ¿de acuerdo? En una hoja blanca. Si no tienen una hojita blanca, podemos pegarla en la parte de atrás de este pedacito, ¿ok? Entonces, ahora podemos comenzar a recortar todas estas piezas, ¿ok? Cuadritos chiquitos, ¿ok? ¿Dónde están las líneas negritas? Vean, así, cuadritos de esta manera. Ahí, no se mira mucho. Vean, cuadritos así. Voy a recortar cada cuadrito de estos y luego voy a formar estos chicos, ¿ok? Mientras trabajan, les voy a contar un poquito más sobre lo que estamos realizando. El rompecabezas que estamos realizando es un monitor. Bueno, el monitor nos sirve ¿para qué? Para ver, para ver qué, lo que nosotros estamos trabajando, para ver un video, para ver películas, para ver un documento, para realizar una carta y observar eso. Y para diferentes cosas que observamos nos sirve nuestro monitor. Vean, les voy a dar un pequeño ejemplo súper rápido de los tipos de monitores. Hay dos tipos de monitores. Ya lo habíamos visto. Vean, este tema está súper fácil porque ya lo habíamos visto en las partes de la computadora. Vean, tenemos dos tipos de monitores. Esta computadora es la de escritorio. La de escritorio, si se dan cuenta, es formando como una televisión. Entonces, esta es la que nosotros estamos haciendo con nuestro rompecabezas. Tenemos un monitor de escritorio. Y también tenemos una pantalla o un monitor que es de una laptop, ¿ok? Porque es de una laptop. Entonces, tenemos dos tipos de monitores que podemos observar lo que nosotros estemos realizando en nuestra computadora, ¿ok? Y para qué nos sirve, para lo mismo, para ver.